Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? La selección de Costa Rica dirigida por Luis Fernando Suárez, no está atravesando por su mejor momento a pesar de que varias de sus individualidades sí lo están con sus clubes. El próximo viernes 12 de noviembre la tricolor comenzará la doble fecha en las eliminatorias de CONCACAF en el octogonal final, en donde se medirá ante Canadá y posteriormente ante Honduras el martes 16 de noviembre. Sin embargo, ya hay problemas en la convocatoria del profesor Suárez por temas que escapan de sus manos. A continuación, Prensa Tica aseguraba que eran mejores que México pero ahora ya se dan por eliminados. Escuchémoslo. Un equipo, una selección, se dé tanta relevancia a una comisión, a un asistente, o sea, la decisión clave es poner un técnico capaz que sepa liderar un grupo, que sepa liderar la gestión deportiva y evidentemente vos tenés un gerente deportivo con los que tenés estos debates y listo. Pero en la mayoría, digamos, de equipos de selecciones, la mayoría de la gente nadie sabe ni quién es el gerente deportivo o quién, pues existe una comisión y aquí nos vamos en debates de que si la comisión sirve, que si el asistente. Aquí lamentablemente fue que hace años tomamos una pésima decisión con Matosas y lamentablemente sobre la marcha hemos ido tomando igual decisiones, igual de malas o peores. Porque vamos a ver, o sea, Luis Fernando Suárez vino acá, Luis Fernando Suárez es una persona que evidentemente ya ha dejado clarísimo, que no conoce el medio, que ha tomado decisiones, decisiones sobre la marcha o incluso ha dejado de tomar decisiones, partidos, doctor, que sobre el minuto 85 no ha afectado ningún cambio táctico, ningún cambio de jugadores. Entonces es realmente un cúmulo de propósitos lo que se ha venido haciendo y espero equivocarme, pero yo pienso, compañeros, que en esta fecha FIFA, aquí es donde nos van a terminar de poner los santos órdenes, doctor. Bueno, o sea, van a acordarse de lo que voy a decir, porque ustedes van a ver que cuando termine todo esto, y si lamentablemente no logramos la clasificación, como sí parece que va a ser, sinceramente yo creo que ni siquiera el repechaje nos alcanzaría. O sea, llegar al repechaje yo diría que incluso si llegáramos al repechaje no tendríamos con qué enfrentar a cualquiera de los equipos, ya sea en Oceanía o en Sudamérica, eso está por definirse para un repechaje. Pero bueno, digamos que quedamos eliminados, ya nos damos cuenta esta semana que viene y que vamos a quedar eliminados. Van a ver que una de las cosas que nos van a echar en cara desde la federación es, hicimos todo lo posible, hicimos una comisión, por eso digo, yo creo que la comisión está hecha para que por lo menos ellos digan, sí, hicimos algo, hicimos una comisión que le ayudara a Fernando Suárez. Cambiamos el entrenador cuando hay que cambiarlo, cuando quitamos a Rueda González, es un entrenador de primera cárcel, o sea, ellos se van a decir, siempre, siempre, la federación yo creo que se va a lavar las manos en el sentido de que nadie va a asumir la responsabilidad, porque yo creo que la cabeza es la principal responsable de todo este fracaso, no solamente a las selecciones, lo venimos diciendo, selecciones menores, juveniles, infantiles, femeninas, olímpicas, todo eso trasciende por un mal manejo a lo interno de la federación, y lo que falta nada más es el colorario, para esta administración es que la selección mayor quede fuera de mundial, sería ya el octavoce definitivo para una administración nefasta de las que ha llegado, de las tres que ha llegado al Fútbol Nacional, la de Rosa Villalob, yo abiertamente lo digo, lo he dicho, tanto aquí como en el mundo del balón, para las veces que hemos revisado los partidos de la selección. Buena o no, yo creo que la comisión no iba a resolver el déficit que tenemos al método futbolístico, dirigencial, táctico, técnico, o sea, hay un montón de cosas que no se iban a arreglar con una comisión, no se va a arreglar con una asistente a la parte de la selección de los usuarios, o sea, es una cosa más integral que no se tenía que arreglar ahora, tenía que arreglarse desde antes de que se tratara esto, y como ahora estamos dando patada a hodado, es cuando estamos tratando de salir a flote, cuando nos estamos hundiendo, porque ya definitivamente tenemos el agua hasta el cuello. Y para contestar la pregunta, pues sí, digamos, lo que anuncian con Kelo Navas, si tiene un dolor en el muslo, que raya la cadera, pues sí, sí es posible, habría que ver exactamente cuál fue el diagnóstico final, porque eso nunca trascendió, por lo menos a lo externo, el parecen de May nunca se dio un diagnóstico atentivo, y como el dije seis días después de este evento, Kelo ya estaba jugando un partido Champions League, pero que sí, la persona de la pregunta era si puede haber una relación entre los músculos del muslo, la pierna y la cadera, puede haber ese tipo de problemas, pero no puedo decir exactamente qué fue lo que pasó, porque nunca trascendió por duda, hasta el conocimiento diagnóstico que fue lo que pasó. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese